¿Qué es el petróleo? La profesora Manuela Pic está hoy aquí en la República. La profesora Pic es una experta reconocida en movimientos sociales, feministas, estudios indígenas y estudios de la sexualidad. Es académica y fue decana en la Universidad de San Francisco de Quito y hoy está en peligro de que su visa sea cancelada por haber participado en unas manifestaciones contra el gobierno el jueves pasado. Profesora, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Usted estuvo en esas manifestaciones como manifestante, protestando contra el gobierno o como periodista? Estuve en dos razones en las manifestaciones. Primero acompañando a mi compañero, a Carlos Pérez Huartambel. Yo recién estaba regresando de vacaciones. Él estaba llegando a Quito con la marcha, entonces me junté con él este día para verle, para estar a su lado en momentos difíciles. Y en segunda posición estuve ahí como politóloga. Soy periodista, pero también soy académica y trabajo sobre relaciones internacionales, el rol del movimiento indígena a nivel internacional. Y la marcha del jueves fue un acontecimiento importante en la historia política del Ecuador y en la historia política de los Andes. Es un hecho, es un momento que debe ser acompañado por los politólogos, que debe ser analizado más allá del instante. Ver cuáles son las demandas sociales, cuáles movimientos sociales están participando, cuál es la reacción política, policial, y ver qué significa este momento en la historia más amplia del Ecuador, del gobierno de Correa y más allá. ¿En qué medida, por ejemplo, se compara el 13 de agosto con los levantamientos del 90? ¿Encuentra usted un vínculo? Sí, hay vínculos interesantes. Creo que es la primera vez que se levantan tantos ecuatorianos. En distinción de los 90, no es solo el movimiento indígena. Hay una expansión y una alianza de varios movimientos sociales el 13 de agosto. Entonces, yo estuve presente para intentar analizar qué significan los levantamientos que están cada vez más frecuentes en el Ecuador los últimos meses. Se bajaron un poco con la visita del Papa y están retomando las calles. El levantamiento sigue, es tal vez más amplio que el levantamiento del 90, menos denso, pero más extenso. Entonces, estamos presentes como yo y muchos otros politólogos, sociólogos, estuvimos presentes, profesores de la San Francisco, profesores de la Flaxo, de la Andina, intentando entender dónde estamos políticamente en el país. Ahora, yo sí veo una diferencia sustancial entre ambas manifestaciones. En 1990 el Ecuador vio una democracia, la presidencia del doctor Borja, una democracia sin represión, sin palos, sin violencia. Hoy, pues, es una democracia falsa, cuestionable. ¿No le parece esa una diferencia esencial? Sí, es una diferencia esencial y tal vez mi caso lo muestra, ¿no? El atropello al Estado de Derecho, la pérdida de derechos constitucionales, la ilegalidad con la cual el Estado está actuando, el abuso policial, el abuso de poder constitucional, ¿no? El atropello a los derechos humanos constitucionales es una gran diferencia. Creo que hubo menos violencia policial en el 90 que hubo ahora. Otra diferencia importante es que estábamos en un contexto neoliberal, de crisis en toda América Latina en el 90, ¿no? Fue la década perdida, supuestamente. El centro de Washington, el primer levantamiento. Este, en cambio, para el Ecuador va a ser la década malgastada, la época del derroche. Vamos a empezar una época muy difícil, tanto a nivel económico como a nivel policial. Creo que la violencia policial que se está extendiendo en el sur del país es un indicador de lo que viene por adelante, principalmente si hay una reelección indefinida, ¿no? ¿Usted ve una escalada represiva por parte del gobierno? Sí, el estado de excepción en el cual estamos y la presencia militar y de policías. Hay más de 40 personas que fueron detenidas ayer en Saraguro, una presencia policial intensa y muy agresiva. Eso no pasó en el 90, ¿no? Y eso, otra diferencia con el 90, es que estamos en un estado de izquierda, que se dice revolucionario, de redistribución económica, de derechos, de participación política, de inclusión. Entonces, si un gobierno de izquierda que promueva una agenda de justicia social hace eso ahora, ¿qué será en unos años más? ¿Y qué significa, qué dice eso sobre la izquierda latinoamericana, no? Esa es una gran pregunta para nosotros, politólogos. ¿Cuál es el estado de la izquierda y puede la izquierda latinoamericana todavía traer soluciones a las crisis económicas, sociales y políticas y de desigualdad que tenemos en la región? A ver, en los próximos años. Le pregunto ahora a la compañera de Carlos Pérez Huertambel, ¿cuál es el objetivo final de estas manifestaciones? ¿Es derrocar al gobierno de Correa? No, me parece, como politóloga y compañera de Carlos, que estas manifestaciones están ancladas mucho más allá, yo diría, en la crisis climática. La crisis climática en sentido amplio, el cambio climático, el calentamiento global, pero también esta sociedad de consumo, estos modelos económicos capitalistas que no logramos superar. El gobierno actual superó el neoliberalismo proponiendo el postneoliberalismo, la independencia del imperialismo internacional, pero seguimos en economías capitalistas donde hay una comodificación de los recursos naturales. Y comodificación de los recursos naturales implica crisis del agua, implica minería en fuentes de agua, implica no libre determinación de los pueblos, implica pozos de petróleo en el Yasuní. El 80% de los recursos naturales de la biodiversidad mundial está en territorios indígenas. Los pueblos indígenas solo son el 5% de la población mundial, pero tienen el 80% de la biodiversidad. Entonces, la crisis climática tiene que ver con política indígena, tiene que ver con libre determinación y tiene que ver con el manejo de recursos. El gobierno actual de Ecuador, de Brasil, toda la izquierda latinoamericana, sigue siendo un modelo desarrollista extractivista. Y seguimos, en los años 1500, 1600, mandábamos a España los recursos naturales, las minerías. Ahora mandamos a China. Ahora mandamos a China. Pero no ha cambiado nada, seguimos invadiendo territorios indígenas con esta doctrina de intervención que son territorios vacíos, sin autoridad política. El gobierno viene, se apropia la autoridad en sacar recursos, en desalojar a la gente, expropiar territorios. Entonces, más que nunca, el tema de la libre determinación y del Estado plurinacional es muy importante. Por todo lo cual, y vuelvo a la pregunta original, el objetivo de estas marchas indígenas y también de la clase medio urbana es desalojar del poder a Correa. Yo creo que es una reinvención del Estado el objetivo final. Es decir, este gobierno ya está en una crisis de legitimidad profunda, por eso los ecuatorianos están en las calles. Más allá de este gobierno, es el modelo de Estado que está en juego y que tiene que ser redefinido. ¿Qué quieren, qué plantean ustedes? Entonces, ¿un régimen socialista al estilo de la libre? Eso sería gobierno también. Cuando pienso Estado, pienso el Estado plurinacional. Tenemos una constitución, Ecuador y Bolivia son los únicos países en el mundo que tienen un Estado plurinacional, pero en la práctica no es practicado. Entonces, ¿qué significa políticamente un Estado plurinacional? ¿Cómo se divide, cómo se comparte la autoridad política? La justicia indígena es un modo, hay varios sistemas de justicia, pero más allá, cuando hablamos de recursos naturales, de las próximas generaciones, del manejo del agua, ¿cómo redistribuir autoridad y decidir todos juntos? ¿Cómo ser realmente plurinacionales? Y yo no creo que hay un modelo que ya existe, hay que inventarlo, y por eso hay que estar todos juntos en este proceso. Si es que usted no me quiere contestar esta pregunta, me lo dice. ¿Ustedes quieren desalojar a Correa del Podería? No creo que ese es el tema, es mucho más allá de Correa el tema. Sí, pero en lo inmediato, porque hay objetivos, el que usted me acaba de decir es un objetivo a mediano o largo plazo. Yo no soy parte del movimiento político, entonces... Pero es compañera de Carlos Pérez Huertambel. Sí, pero no estoy... El Carlos Pérez no es quien decide la agenda del movimiento indígena, uno de los actores son muchos, y la agenda del movimiento indígena, la agenda de Carlos, por ejemplo, está mucho más anclada en el lago y en la minería que en el presidente. Si este presidente o cualquier otro sigue una agenda extractivista, él va a estar en contra, siempre. Y la agenda, y usted como politólogo la debe conocer, la agenda incluye la salida del poder de Correa. Porque creo que es importante enmarcar esto para saber... No creo que eso sea una agenda. No, eso no es un objetivo en sí. No, no es un objetivo. O sea, los objetivos del movimiento indígena son más a largo plazo. El objetivo es la ley de agua, es la ley de tierras, ¿no? El 2% más rico de los ecuatorianos tiene el 60% de la tierra o algo del estilo. El objetivo es repensar legalmente el proceso de redistribución y repensar el tema de libre determinación de los pueblos. Esa es la agenda fuerte del movimiento indígena. Por ahora, el movimiento indígena, el levantamiento indígena, se mantiene. Se mantiene. Y le agradezco mucho por la entrevista. No, le agradezco a usted por haber estado aquí. Creo que si el gobierno me trató como una extranjera y me intentó expulsar del Ecuador, ustedes ecuatorianos me hicieron más ecuatoriana que nunca. Entonces, you pay channel. Por supuesto, por supuesto que sí. Y vamos a hacer este momento un corte. Al volver, estará aquí con nosotros Javier Arcentales, parte del equipo legal que defiende a la profesora Manuela Piz. Y también está aquí en la República el abogado Javier Arcentales, parte del equipo legal en torno a la profesora Manuela Piz. Abogado, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. La detención de la profesora Piz y en general, la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿constituyeron violaciones a los derechos humanos o fue una legítima defensa del Estado frente a manifestantes potencialmente violentos? No, para nada. Constituye realmente una violación a los derechos constitucionales de Manuela, una violación a la Constitución en general, porque Manuela al momento de ser detenida estaba en condición migratoria irregular, digo, regular, estaba regularizada, su visa estaba vigente, por lo tanto no cabía en ningún momento la detención que se procedió a dar. Además, en un gran tiempo, ella jamás se le informó los motivos de la detención, nunca fue llevada ante un juez competente, jamás recibió una notificación previa del Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo que han iniciado un proceso de cancelación de la visa, jamás fue notificada. Entonces, fue una detención totalmente arbitraria por parte del Estado. Pero cuando fue detenida, ¿ella estaba procediendo como periodista, es decir, simple observadora, o era una participante más en las manifestaciones contra el gobierno? Bueno, ella estaba como periodista, ejerciendo su trabajo normalmente, y pues ahí se da esta, lo que se ve en las imágenes, ¿no? Prácticamente ahí hay un empujón, la policía dice que la ha estado ayudando, pero lo que se ve es otra cosa, que prácticamente la estaban maltratando y terminó en la detención, que no tiene ningún fundamento. Usted me dijo que en el momento de la detención, su situación económica es regular. ¿Hoy cómo es? Pues, nosotros sostenemos que es regular, porque el acto de cancelación es un acto totalmente inconstitucional. Entonces, ella está en situación migratoria regular. Nosotros, de hecho, por eso hemos presentado una acción de protección ante una jueza, y lo que se busca con eso es justamente dejar sin efecto la cancelación de la visa, porque es un acto totalmente ilegítimo. De hecho, ayer fue muy importante la audiencia que llevamos ayer, porque justamente la jueza determinó, primero, que se suspende la deportación, lo que hizo la jueza, y además ordenó a la Fiscalía, que esto es importante, ordenó a la Fiscalía que se investigue por la actuación que tuvieron tanto los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores al emitir la cancelación de la visa como por los agentes de policía que efectuaron la detención. Entonces, lo que vemos a todas luces es que evidentemente es un acto totalmente ilegítimo. Lo que buscamos con esta acción de protección es justamente que la jueza, esta audiencia se llevará a cabo el día jueves a las 3 de la tarde. Lo que buscamos es que la jueza deje sin efecto ese acto de cancelación, obviamente es a todas luces inconstitucional, y ella continuaría con su situación migratoria regular. Y quiere permanecer en el Ecuador. Gracias. Ahora, el hecho, digamos, desencadenante de suspicacias es que ella, según se ha comentado, mantiene una relación con el señor Carlos Pérez Huertambel, dirigente y muy activo del Ecuador Nari. Entonces, la versión oficial o más implícita del gobierno es que la profesora Pique estaba procediendo más como una manifestante que como una periodista en el momento que fue detenida. De todas formas, suponiendo en el consentimiento de que esos hechos fueran reales, tiene que haber un proceso. Un Estado no puede proceder a una cancelación automática y arbitraria de la visa de esa forma como lo ha hecho el Ecuador. O sea, Manuela jamás fue notificada al respecto. Entonces, por lo tanto, no puede darse una cancelación de visa en ese motivo. Digamos, eso en el consentido caso de que hubiera sido así. El Estado ecuatoriano, y por obligación por los convenios internacionales que ha suscrito en materia de migración, por lo que dice la Constitución ecuatoriana, tiene que llevar un debido proceso para poder incluso llegar a cancelar una visa. La cancelación de una visa no puede ser de manera unilateral. Yo debo tener derecho a defenderme, a saber cuáles son los motivos incluso por los cuales me van a cancelar la visa. Por supuesto. Y la idea de ustedes, los miembros del equipo legal en torno a ella, es si es que finalmente la profesora Pique fuera deportada. Bueno, ahorita no puede darse la deportación, ¿no? La sentencia de ayer fue claramente... Bueno, puede ser cancelada su visa y por lo tanto su situación migratoria podría quedar en condición irregular y tendría ella que salir del país. En ese caso, ¿ustedes pensarían llevar el tema de ella, el caso de la profesora Pique, a instancias internacionales? Bueno, eso es justamente uno de los aspectos que se ha analizado. Eso es uno de los aspectos que se ha analizado porque justamente vemos ahí que hay una vulneración tanto de instrumentos nacionales, como el caso de la Constitución, como de instrumentos internacionales, ¿no? El debido proceso que está considerado en la Comisión Americana, esa sería una alternativa también acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana, al sistema interamericano, de verificarse que el sistema judicial aquí no funciona y no garantiza justicia como debería darse. ¿Siente usted, sienten ustedes que la violación de derechos humanos, de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de los habitantes de este país se ha vuelto sistemática por parte del correísmo? Yo siento que sí, o sea, que este es un caso, ¿no? Este es uno de los casos... ¿Pero es que es un caso aislado? ...que hemos visto... No, para nada, para nada, porque de hecho... ¿Es parte de una ofensiva represiva? Ahora justamente vemos que se está señalando que hay una gran cantidad de personas detenidas producto de gente que estaba ejerciendo su derecho a la protesta que están siendo detenidas. Vemos que además que ha habido también casos de periodistas que están en la misma situación. Entonces, yo creo que ya es una cuestión que se vuelve sistemática, que se vuelve de alguna forma en un ejercicio del poder que sale de los límites y que nosotros los ciudadanos debemos tener también herramientas para poder poner límite al poder. Creo que eso es lo básico, al menos en una democracia y un Estado de derechos. Siempre y cuando estuviéramos en democracia y en Estado de derechos. Exactamente. Abogado, muchísimas gracias por haber estado aquí. Javier Arcentales, uno de los abogados, uno de los miembros del equipo legal en torno a la profesora Manuela Peck.